Música ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y bueno gente, esta vez estamos aquí con el videito de lunes Rico, rico lunes Y bueno gente, para empezar vamos a iniciar esta bella semana Con un UHC Rune No Premium Así es gente, estamos aquí en Latching Gamers Y bueno gente, faltan 80 segunditos Solamente voy a comentar que espero le den mucho, mucho apoyo Porque he jugado varias partidas calentando Espero me vaya bastante, bastante bien Les voy a brindar todo lo que pueda O sea, de mi parte pues, por así decirlo Voy a esforzarme lo más que pueda, ¿no? Voy a escuchar un poco de musiquita de fondo en el PvE Para ambientarme, obviamente en cuanto empiece el PvP Voy a comentar normal, o sea, ya saben la dinámica Pongo toda la parte del PvE en cámara súper rápida Y la parte del PvE la comento normal Entonces a la parte del PvE voy a poner una musiquita rica, rica Para inspirarme, para encontrar mil diamantes Mil de oro y mil experiencias Hacerme un full pro de 3 No, más un full pro de 10 Y un filo 20 con Fire Aspecto 80 Y sí, 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 va a estar bastante, bastante épico Así que bueno, van a ver un pequeño corte Y vamos a iniciar con el PvE Allá nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!